Hola, buenas, soy Ismael Martínez, asesor comercial de Hijos de Manuel Crespo. Hoy os vamos a presentar este Mercedes CQP 220 10. En color blanco polar, línea meje interior y exterior, cambio automático 9 velocidades, techo corredizo panorámico, sensores de aparcamiento, cámara de marcha atrás, navegador y paquete retrovisores. Para más información sobre este o cualquier otro vehículo, visiten nuestra web hmcrespo.mercedes.es o visiten nuestras instalaciones en Avenida Adenia, número 151. Muchas gracias, un saludo.